Atención, el video muestra conceptos simples para maniobras de elevación y carga sin usar coeficiente de fricción como factor. Por lo tanto, las cifras que aparecen en este video son aproximaciones cuya intención es solo dar información general. Consulte siempre las normas y procedimientos de seguridad de su empresa antes de maniobrar cargas y asegúrese de que todos los componentes tengan la clasificación de carga adecuada. Puede anclarlo En la práctica, usted será tan fuerte como lo permita su eslabón más débil. Anclar y colocar bien el aux block es la clave para maniobrar carga con seguridad. Aquí tenemos el aux colocado con una celda como carga, para que podamos medir la cantidad de fuerza que se ejerce sobre el punto de anclaje cuando soportamos una carga. Bien, tenemos este punto de anclaje que vamos a llamar resistencia del gancho. Aquí está nuestra carga que pesa 50 libras. Y este es nuestro cable de arrastre que usamos para elevar la carga. Estoy elevando 50 libras. ¿Cuánta fuerza en libras se aplica la resistencia del gancho? Muy bien, cuando tiro hacia abajo del cable de arrastre se necesitan 50 libras de fuerza para elevar un peso de 50 libras. Entonces calcular la resistencia del gancho es muy fácil. Solo sumamos cable de arrastre más carga más resistencia del gancho y nos debe dar 100 libras. Es muy importante conocer cuál es la resistencia del gancho porque esta es la capacidad de soporte que deben tener nuestros anclajes. Bien, voy a cambiar la carga y voy a cambiar a una configuración en cuatro partes. Configuración en cuatro partes. Sabemos que la carga tiene 250 libras. Esa es la mínima cantidad de peso que se aplicará a nuestra resistencia del gancho. Lo que tenemos que averiguar después es cuánta fuerza se ejerce sobre nuestro cable de arrastre para poder elevar la carga. Hay dos formas fáciles de calcularlo. Podemos dividir la carga entre el número de poleas o entre el número de cuerdas separadas en partes. En esta configuración tenemos cuatro poleas. Una, dos, tres y cuatro. Y tenemos cuatro cuerdas en partes. Una, dos, tres, cuatro. Así que tomamos 250 y lo dividimos entre cuatro. Nos da aproximadamente 62 libras. Esa es la tensión de nuestro cable de arrastre. Entonces, cuando tiro hacia abajo con el cable de arrastre, voy a necesitar aproximadamente de 62 libras de fuerza para elevar un peso de 250 libras. Esto nos indica que nuestro cable de arrastre más su carga es igual a la resistencia del gancho y en este caso nuestra resistencia del gancho es de 312 libras. Luego, cambiemos a una configuración en seis partes. En la de seis partes van a ver un cambio en la resistencia del gancho y en la tensión de la cuerda de arrastre. Configuración en seis partes. Sabemos que nuestra carga es de 250 libras. Esto es fácil. De nuevo, dividimos la carga de 250 entre el número de poleas o partes, que en este caso tenemos seis poleas, seis partes. Entonces, 250 dividido entre seis es igual a aproximadamente 42 libras. Cuando tiro hacia abajo del cable de arrastre, debería tomar 42 libras de fuerza y elevar la carga de 250 libras. La otra cosa que cambia es la resistencia del gancho, porque recordemos que tomamos la tensión de nuestro cable de arrastre que es de 42 libras más 250 y nos da la resistencia del gancho que es de 292 libras. Muy bien, eliminemos los bloques en partes y veamos las configuraciones con slingas. Slingas. El AUX puede pedirse preinstalado con una slinga ajustable Buckingham como esta. Por lo general, hay cuatro configuraciones de slingas. Voy a hablar de la primera slinga que es la recta. La recta tiene un límite de carga de trabajo máxima de 3200 libras. Luego, esta de acá arriba, esta es la canasta. La configuración de la canasta es de 6400 libras. La canasta doble, esta también es para 6400 libras. Finalmente, acá abajo, es una slinga de estrangulación. La slinga de estrangulación tiene un límite de carga de trabajo de 2560 libras. Cuando haga maniobras de carga con un mosquetón, asegúrese de no cruzar los gatillos del mosquetón y de no ponerle triple carga. Esto es lo que se llama cruzar los gatillos. Cruzar los gatillos es cuando se pone el peso de la carga en el lomo del mosquetón cerca del gatillo. Siempre tenemos que evitar esto. Tenemos que asegurarnos de que la carga esté en el acceso principal del mosquetón, de aquí para acá. Este es el acceso principal. Triple carga es cuando usted tiene una carga en los dos extremos del mosquetón y otra carga en el lomo o en el pasador. Así. Si va a usar una slinga doble, siempre use dos mosquetones. Nunca use componentes ni slingas no autorizadas para usar con el ox. Y recuerde, cuando use mosquetones, asegúrese siempre que los gatillos estén lejos de la estructura. No importa el método de anexión que elija, asegúrese de que todos los componentes tengan por lo menos una capacidad de carga de trabajo de 2,500 libras. Para más información o preguntas acerca de maniobra de cargo con LocksBlocks, consulte las instrucciones y hojas de advertencia de Buckingham o comuníquese directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!